Esa parte de esa persona, a ver, agua, agua, ¿quién falta más de agua? Ya te pegué, güey, ya cerró, a ver, ¿cómo te quedó? Sí, güey, no, miren, sí me quedó con una agüita, a ver, pójame, 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 tupido Nuestro podcast ya lleva como... Estuvo bueno Lleva como varios minutos Cinco minutos Ayer que estaba el mamado ahí, este, queriéndole pegar al juez, güey, te iba a decir, una vez este pendejo y yo estábamos afuera Sí, güey, estábamos en un video Porque me puse una máscara y, este, me dice, te voy a dar un pinche ferretazo ¿Pero quién, quién le dijo quién? Yo le dije a este, güey, lo voy a dar un pinche ferretazo, güey Pero se lo di bien leve, no se lo di tan culero Y va saliendo el mamado A ver, güey, que le des un pinche ferretazo Se siguió, se siguió No, que se lo des, ¿sí? Porque no lo hablábamos chido en el momento Y le das así Dije, no mames, algo va a explotar, güey, pero no, es el camino que va a dar Dije, qué pedo, güey Y que le da un vergazo, güey A ti te di un chido Sí, güey Es en bachadita Es en bachadita, es en bachadita Sí, sí, sí Pues está fuerte Y más ahorita que está en inyecciones a todo lo que da Pues, no mames Necesita sacar toda su furia Yo también estaba mamado, güey Este güey estaba mamado, güey Pero a su perro, güey ¿Viste los luchadores, los mini? No, pero sí, sí, sí Pero sí estaba, güey No mames, hace un chingo de ejercicio ¿Y luego qué pasó? Tuve una... ¿Qué te pasa? No, la rodilla en la rodilla, güey Para todo hacer la rodilla Yo vi en la rodilla, güey No, tuve un accidente en la moto, güey Mi primera moto Y confiado Tenía una... Este... Una 250 No, no, no Una 250 Iba tarde al trabajo Y por imprudente, güey Me atravesé Y un carro que me había ido Por imprudente Y me jodí el... Por imprudente El... El ligado Ah, Bill A ver, déjame hacer la cámara más para allá O te unes o te... A ver, Bill Ahí está, ¿no? Ahí está acabamos los tres Ya, ya, carajo Derechitos como... Como en la misa, güey No, a ver Como en misa cuando te decía Como en misa Sí, sí, cabemos Como en misa ¿Sabes qué? Déjala abajo también Nomás la cámara ya para empezar A ver, ustedes lo dicen Quiero que se me vea mi panza, mi bro A mí me la malo Ahí está A ver si me siento Ahí está Ahora sí, ya Después de este preámbulo Del podcastito De cuatro minutos De cinco minutos, güey ¿Cuánto lleva? ¿Cinco? Ah, sí, cinco, güey Una discapota Bill, espérame ¿Sí te ves bien ahí? No, te tienes que hacer pa' acá Sí, güey Espérate Un poquitito, nada más Ah ¿Tú sí te ves ahí, güey? Es que quieres ver mis brazos, güey Ya me di cuenta Sí, cabrón Obviamente A ver ¿En verdad? Ya, ahí sí nos vemos todos No, ya está ¿Tú sí te ves? Vamos a darles la introducida de su vida Siento que yo es el tiempo acá, ¿no, güey? Todavía tengo un cacho aquí, mira ¿Está bien? ¿Aquí no? ¿Esta ves? Se te ve el planchado Mis compotas Muy buena noche Espero que se encuentren de maravilla Este, no le quise cortar Porque, pues digo Salen buenas charlas antes del podcast Antes de esto ya llevamos Una hora trabajando El prese El prese El sabroso Entonces, pues yo sé que no necesitan presentación Pero sí una introducida Les voy a dar la introducción Primins, ¿no? Primins Según, según Ahí yo chingeme, ¿no? No, pues te lo vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar ¿Por qué crees que estás en medio? Bienvenida El señor Urgos Bikers ¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? El señor BitMotor Y su servilleta Neto Neto Tengo mis invitadasos, obviamente Pues ya saben quiénes son Se dedican también a hacer videitos de YouTube Cuentan este con De OnlyFans ¿También tienes OnlyFans? No, eso no, todavía no Pero yo creo que sí No mames, a ti te estaban pidiendo un chingo Es que les voy a contar ahorita Antes de aquí Hicimos un en vivo Y querían OnlyFans, güey Entonces Ahorita vamos a responderle a la gente Que está preguntando Muchas pendejadas en Instagram Oye, güey Es raro Bueno Son mis compas Vamos, chavales, madre Pero yo tengo una pregunta, güey Si llegara un güey A Tibit Y te dije Un hombre Vato Cincuentón Te dijera Oye, fíjate que he visto tus videos ¿No? Y me llama mucho la atención Algo de ti Fíjate que me andan sobrando Tres mil varos No Quiero ver si te puedo Vela, deja que termine Vela, deja que termine Vela, deja que termine Vela, a ver Ni me lo está ofreciendo a mí Ya me está interesando Si ese güey no lo quiere Y yo sí lo quiero Dice No, güey Te dice Te dice el ruco Dice No quiero nada De lo que te imaginas Pero deja Te doy un lamidón de patas No, no, no Pues de patas, güey Tres mil varos Pues sí, ¿no? ¿Sí? Pues güey de pies Nada más le haces así Y que te guste, güey No, la verga Que te pique el bigote Güey Güey, no me lo pico Me das cosquillas O sea, pero no la vio una así Hace como paleta de helado No, así Así, güey Qué puto asco De amago A ver, tres mil varitos Hasta por quinientos Yo tengo tarifa más baja ¿Tú güey? ¿Sí? No, güey No, no mames No, güey No, pues no, no, güey Nadie se va a enterar Güey, hay banda Hay banda que sí Les gustan chingo los pies, güey Güey, no te voy a mentir, güey Hay un, un, este Una morra En Instagram O de repente No voy a quemar Sí, sí, güey Que siempre me escribe, güey Que quiere fotos de mis patas De mis patas De mis patas Güey Está bien, pues hay ¿Cómo se llama? ¿Pedofilias? ¿Cómo se llama? ¿Pedofilias? No, güey No es fobia, ¿no? Es filia, ¿no? No, 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 no Cuando te gusta Esa, esa Esa, esa Filia Sí, güey Te voy a estar pensando Mis perros Perros, güey Caballos, caballos Cabras, ¿no? Es que se me fue el pedo ese De un fetiche Pensándole No, no, no Pero un fetiche por patas Digo, yo no lo entiendo No, pero hay muchas Se ven bien Los pies de una chava Con tacones Chulada ¿Qué? Diez De arete Dice, de arete Pero que de ahí A que te gusta chupar Todo gordo del pie Y luego de un güey Y luego de un güey Y que tiene ojo de pescador A ver, dale, padre No, güey ¿Has visto los ojos de pescado, güey? ¿Sí los has visto? Bueno, nada más cuando Me lo traen así Para servir En mojarra, ¿no? En mojarra, güey Que dice Vamos con las espinas Solo así, güey ¿Tú sí? Yo tengo Yo tengo Yo tengo No, no sé O sea Hay gente que tiene pies bien Bien, menos, güey, ¿no? Sí Yo sí tengo pies chidos Sí podría vender fotos Sí, como calor de Sí, como Los míos están como quemados, güey Porque la chancla, ¿ves? Que te da la sombra O sea, tienes la marca de la chancla Y mucho tiempo, güey Mucho tiempo Mis dedos ya están como así O sea, que Ya se abrió Ya se abrió Ya entré en auto ¿De qué número calzas? Del 6 No mames ¿Cuánto mides? Pues no estás viendo Que es un petit ¿Cuánto mides? 1.63 Ah, ok El Urgo es en su Suzuki Tú, güey, ¿cuánto mides tú? 1.83 ¿Y de qué número calzas? Del 8 Pues sí va a la par Pero te me hace que tú Te estás poniendo dos números Este güey consigue Le mete periódico Sus apuntos son Pobos dobles, güey Pobos dobles, güey Sus apuntos son de kiddo, güey De Sara Kids, güey De Sara Kids, güey No, pero caro, ¿no? Claro Viene fino Viene fino Viene fino ¿Y yo? Valiendo verga No, güey, pues es la de la... La chamba Sí, güey Ah, tengo que aclarar algo ¿Qué? Todo lo que diga Con esa playera Es mío Ok Mío nada más Justo Ok No va a quemar la marca No van a quemar mal No lo van a correr Ahora sí Ahí les va una cosa Ahí les va una cosa No, es que, ¿qué crees? Sí pasa Porque ahorita Pues saben que CFMoto Está ahorita Muy cabrón Pero las redes que están viendo todo eso O las personas que están involucradas Están cuidando mucho eso Claro, güey Así que si me trago en algunas cosas No es por favor No, güey O sea, mira Olvídate que te vuelvan y me parece así No, 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 no Un podcast es para echar desmadre, güey Con torreo Y es para hablar de todo Entonces aquí mis compas no se ofendan Es puro desmadre No buscamos Puro cotorreo Este, agredir a nadie Ni violentar O a lo mejor sí Pero sí, o sea Y si no les late Pues nada más cierrenle, güey O sea, no tienen que andar ahí Enojándose Ni comentando Si eres un pinche güey De criterio bajo Y que te ofendes de todo Y te lo enchalecas Aquí me entiendes hasta arriba Hasta arriba Como lo que dicen Ah, pichaba Pichaba No, sí, aquí no se ofendan, güey Aquí es puro pinche cotorreo Desmadre y a la chingada Exactamente Y vamos a ver las pinches preguntas Empezamos con Ha hecho la banda El confesional El confesional ¿Quién es el confesional? La cotorreo No, ¿ah, sí? Sí, güey Está chido el cotorreo Está hecho un buen desmadre Sí Y más grifea, güey Sí, güey Sin pedo Ah, bueno, pues vamos a ver Aquí también Aquí tenemos monos La mandrágora se va a convertir La mandrágora Imagina tú un pinche de mandrágora No digas De picar Que se mueva la verga, güey El gato que estaba al lado de nosotros Este, con su puro, güey Ah, pero ese puro Era de un compañero Pero era puro No, ¿sabes qué? Era puro Hablemos también de eso, güey El morrito que sacaron en la ventana Era, güey Era un morrito como de meses, güey Lo suben así en la piche No, no va Sí, las debes listas a ustedes No, no, güey Oye Un chingo de preguntas, güey A la venta, güey A ver Va para los tres O sea Va, va, va Me lo preguntan a mí, pero bueno ¿Qué es lo más raro que les ha pedido una mujer por Insta? Yo creo que a mí Fotos de mis pies, güey O sea, eso sí está random, güey ¿A ti? Hijo de su madre, güey Foto del bigotito Foto de un chichi con tres pelos Nada comprometedor Pero yo creo que sí Tal vez el de Este Que pase a su casa O que te inviten sin conocerte, güey Así de No, qué miedo Oye Este Vivo Seca Y es el señor que chupa las patas, ¿no? Es el señor chupapatas Vivo Seca Es el día que ustedes, este Mami Puedes venir a comer, a cenar No, pero no, güey Obvio, sí, güey Esta cadena, güey Esta cadena, güey Si vienes, te voy a dar esta cadena, güey Y ves la vida Y tú Si, güey Me van a dar el iPhone 3 No, ¿qué crees, güey? A mí no me mandan mensaje No, no Te lo juro No, no No, no Neta, neta Neta Neta, te lo juro, güey Neta, güey No me mandan mensaje, güey No sé qué pedo No, ni eso, güey Neta, neta Te puedo enseñar mi Este podcast fue grabado hace Hace como un año, güey Un año atrás Te lo puedo apostar, güey Bueno, de hace No sé si me No, neta A ver, enséñalo, enséñalo Te lo juro A ver, a ver, a ver Si tengo Si tengo A ver A ver ¿Qué es eso, güey? Bueno Este, dejémoslo ahí Córtale Córtale, cortale Te lo juro ¿No? ¿Y qué crees, güey? Cuando estaba platicando ¿Quién es ese que te dice Que gracias por dejarme Chuparte las patas? Le agradezco por el celular, ¿no? No, güey, neta que no O sea, no sé si no te capega No sé si no me vea tan así, güey Pero ni los vatos, güey Me dicen cosas ¿Agraduosas? A ti sí te dicen cosas ¿A ti sí te dicen cosas los vatos? No, güey Ando mejor, güey A ti sí tienes No No, pero te lo juro, no Dice Te vi en Tres Marías Ahora que estoy en intercambio En Madrid Saludos, neto Espero conocerte Eso me da coraje, güey Porque eso sí me escriben Me dicen Es que te vi Pero no me acerqué A mí no me mandan A ver, güey A mí no me mandan ¿Por qué? ¿Por qué no se acercan, güey? Bueno Ni modo, pues Un saludote para ti Me dio pena No, no No digo nombres, va Porque Sí, sí, sí Jazo, jazo, mon Ayala, ya Pero no saben Si es con una ove Con tozo Con tozo Dice Yo solo quiero que me mandes Un saludo, neto Pues ahí está tu saludote Dice ¿Cuánto mide el viejo sabroso Entre paréntesis, neto? Ya les he dicho muchas veces, güey Mi pinche altura Diez muertas Como una cancha y media de americano, güey ¿Cuánto mide el viejo? ¿Tú un 163? Un 163 ¿Y tú un 183? Un 183 Pues tú estás alto, güey Pues No, sí, güey Pues más o menos Sí, güey Tú también Pero, ¿qué crees, güey? Si me dieras Estoy alto de las patas ¿Estás largo de las patas? Porque, ve Si estoy así, casi estoy a la altura de Lourdes Ah, sí es cierto Pero yo Ah, no, yo sí Es que le va a dar como Leo Yo sé que estoy un poquito más alto Pero, ¿cuánto mides, pendejo, lo dijiste? Pues dos metros, güey O sea, me quedé un 98 Hasta decía que yo me di la estatura de Jordan Que me dio un 98 Pero yo creo que ya crecí, güey O sea Ya crecí más Yo digo, ¿no? Yo digo O sea, según mis cálculos Que yo mismo me saco Dos metros, güey Y aparte, pues No ando descalzo En los zapatos Pues ya Con tacones Es que usan tacones en su trabajo Esos tacones No me han visto, güey Mido como dos doces A ver ¿Cuánto es tu máximo de tacos que te has comido? Esa está chingada Ah, esa es buena, güey Pero Del Del morrito, güey Taquero mexicano Que el taco mexicano No un pinche Real Es real sin chorro Del paisa que te dan un pinche así Así O sea Con hambre, güey Con hambre Que dices No mames Entre Veinte y veinticinco No, si te he chingado, güey ¿Tú? No, yo como unos diez Tres Y me llevo uno pa' yo Yo estoy así como Es que sus tacos a los urgos, güey Pues es que Sí, o sea Los agarra así Mira A ver, esa vez la botella Ah, la botella Esa En mi mano, güey Se ve así, güey En la mano del urgo Se ve así Tú Dos diez Yo sí me he chingado Como un treintón, güey No seas mamón Y eso te voy a decir Porque hay una taquería Que muchos la van a ubicar Que está en Plane Que se llama La única Que creo que los jueves Es dos por uno No mames Nos veníamos de Six Flags Golpea semana Y dije Dame diez Dame doce Dame quince Porque son chiquitos Ajá Tampoco son chiquitos Y madre Es que me traen un pinche cerro Me lo chingué, cabrón 30 Y todavía llega a mi casa A tragar pan No mames Una conchita Soy amable Las patas, güey Los pinches patones Mira, siempre votaron De qué talla de zapato calcio De qué tamaño Oye ¿Cuánto por el Kia? A ver, este güey Una cadena Una cadena Una cadena Ah, ese Ese no se vende, güey Ese no se vende Una contra cincuenta SRS Una contra cincuenta ¿Cuánto es lo más Que has corrido en tu moto? Bit Eh, de hecho Apenas Tiene, tiene poquito O sea, mía, 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 mía Eh 206 kilómetros por hora La 450 SRS Yo sí no puedo O sea, creer Es que, güey Qué motos tan chingonas, güey Sí La 400 que tengo yo Es que es una Pulsar A 150 Y ya no, mami Y ya, o sea Ya más, ya va a ser Esa es una señora gorda, güey Sí Pero esta domina, güey No mames Está muy chida Y se ve bonita, güey Está muy chida Eh Va a estar muy cabrón No, pues tú ya más duro Porque ya traes setecientos Justo ayer ¿Con la cagua cuánto? Con la cagua 198 Con la 400 La cosa es morre, güey Sí 198 Ayer le di 256 ¡Hola! 256 No mames Güey, pero ¿Qué opinas, güey? De cuando ya vas duro, güey Y quieres darle más ¿Te pasó ahorita con la 256? Siempre quieres más, güey Sí, sí, sí Pero llega a un punto O sea Como la voy conociendo De, güey ¿Hasta qué punto es? No había experimentado No había experimentado Esa velocidad Entonces Tienes que estar pegadísimo A la pinche En eso, güey Porque estás así, güey No es cotorreo Pero tú que estás chiquito Ajá O sea, sí tienes que pegarte El aire sí te lleva Sí, güey ¿Cuánto pesas? 78 Tú, güey Ahorita 93 Ah, pues ese güey Y yo posamos un chingo Porque nomás te Pero a ti sí te lleva el aire Sí, güey Y lo sentí ayer, güey O sea, es literal Literal Esos patitas Sí Ya se soltó el burgo Se amarra a ver Se amarra a ver A la virga Mira, güey ¿Cuánto? Tú Este, lo más 282 282 ¿Quién? ¿Dónde? En el arco norte Y ayer, por ejemplo Que fue Ayer fue domingo, ¿verdad? Sí 272 La recta de parres Ya nada más Porque también no me agacho Porque grabo No puedo pegarme así tanto Y aparte No mames No alcanzo, güey O sea, el pinche tanque Bajo la cara Y me queda En la cúpula Parece que la meto Que te debe de quedar La cabeza El casco En el tanque No mames El tanque me queda En el pecho, güey Y casi voy viendo Así el farro Y no puedo, güey O sea, y eso que Yo no tengo nada De flexibilidad O sea, mira mi dedo O sea, yo no tengo Nada de pinche flexibilidad Pero mejor guardo el dedo Porque ahí anda El señor chupadeo Sí, se lo voy a tocar Dice Una que empieza con B Y después guión bajo ¿Por qué están tan guapos? Ay, perro ¿Tú te consideras guapo, güey? Es el chilaverde Cada quien La neta O sea, uno sabe Sí, sí No La neta ¿Qué traes con qué? ¿Tú sí te consideras de acá? Mamada, güey Güey, no digas mamada No, la neta No me consideras A ver si, a ver si me agrada Entonces, güey Mira, si fuera El señor chupapatas El señor chupapatas A ver si está así, mira Hay que hacer un señor chupapatas Vamos a hacer un meme, güey Vamos a hacer un meme Señor chupapatas Pero ¿cómo te consideras Al señor chupapatas, güey? No sé, güey Un gordo Calvo Calvo, pelón Bueno, medio calvo Ok, con correcta La de Miguel Hidalgo Lentes de esos, este, redonditos Delgaditos, güey Así Claro que a la güey Que un punto así Bigote Bigote largo, güey Pero no bien formado, ¿no? Así, así de poca, güey Así de esos ojos chiquitos, así Con sus lentes, güey Ya sabrás No, madre It's big It's big ¿Cuál es la pinche pregunta? Ah, guapo o no guapo No, no guapo Carismático Eso ojalá más, güey A veces, sí Deja de siempre ser acá rostros Sí, eso sí Igual es madre Exactamente 10 de 10 morras Te diré, güey Prefiero un güey cagado A un pinche huevo Estro pendejo Sí, eso sí Agrio, así O pagador Yo no me considero guapo, güey Me considero también como chistoso Cagado, ¿no? Más bien O sea, puedo Y mapado Es como No, pero me puse mamado Para que me hicieran caso Yo no estoy mamando Sí No digas, güey Yo te lo puedo decir Sí, güey Yo te lo puedo decir Cuando el güey se cayó, güey Sí Traes este Cuerpo, güey Ah, sí, güey Obviamente Pero, güey Te lo pinches, juro Y no es que sea mamón El mundo te manda mensajes, güey Ya mándenle Déjale mensajes De hecho, en mis videos Sale mi teléfono Ah, sí, güey Por las Pues vendo motos, pendejo Ah, vende motos, pendejo Vende motos No, eso es importante Este güey se deja vender motos De CFMoto Mándenle mensaje, güey Simón Al teléfono Que tiene en sus redes En mis redes Sí, güey Ahí está el teléfono Mira Ahí está el pinche teléfono Ya ve ya Ese güey les consigue motos Baratas, robadas Sí, mañana un chingado Mensajes así No, sí, güey Cualquier moto CFMoto Que quieran De cualquier Ah, esta este cabrón Te la consiguen un pinche día ¿Y qué nos quedamos? Guapo, carisma Guapo ¿Tú? Guapo ¿Cómo va la canción de TikTok? Guapo Poderoso Bien ansioso A mí como ya me cerraron Cuatro cuentas de TikTok Yo al chine ya ni me meto a TikTok Vamos a bailar Vamos a bailar Otra vez, otra vez Vamos a parar Vamos a parar Vamos Dice Dice A la verdad Y dice Y dice A ver, vamos Porque crees que soy aquí O sea Hay que reconocer Bueno, o sea Tiene que pues Sí, güey Quieras o no Pues sí, sí Te voltan a ver O sea Dicen Y luego lo que dicen Ya después Tienes cuerpo, güey Después de decir Ya después Ya está bien, güey Chulón Pero Güey, si pasa, güey Sí o no, güey Que en tres más Si es Traes una moto bien verga Pero te quites el caso Sí, 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 es cierto Güey, también las morras También las morras Eso que dices, güey Del cuerpo Yo digo No les voy a poner una foto Ahí veanla en mi Instagram Yo estaba bien flaco, güey De hecho tenía ¿Cómo se llama este hueso? ¿Es ternón? Huacal Huacal Sí, o sea A mi corte edad Pues tenía esta madre Y yo dije Yo no me quiero ver así Como flaco en curva, güey Como el de bichos, ¿no? Como el palito de bichos Y me puse a jalar Me puse a jalar y ya Pero ahorita Mergas, ¿no? Seguimos de los chupaderos Así No, pero yo creo que es más importante, güey O sea Sí, sí, sí Hay mucho Si hay mucho, güey Rostro, güey Hay mucho, güey, tipo Hay mucho, güey, con un chingo de lana Un chingo de varo, güey Pero Vienen siendo El güey que tiene mucha lana ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Gana mucho, güey Que sepas bailar Ah, sí, güey Puta, sabes bailar Y puta, la que quieras, cabrón Sí, ahí sí Y ahí sí la que quieras Bien importante Seguridad propia, güey Claro Güey, seguro, güey Sí, sí, sí Pero hay veces que te da seguridad Mucho el pinche dinero Pero, güey Un güey con carisma Como dices tú Y actitud Entra donde sea Correcto Neta Igual Hemos hablado ahorita Del buen gago Al gago El gago biker ¿Qué tal? ¡Yeah, carnales! ¡Una, dos, tres! ¡Yeah, carnales! Ya tienes que mover a cabo Yeah, pero faltan unos lintis Le traigo unos gafitas Yeah, yeah Ese güey Ajá Bueno, toda la banda Motoblogger Lo conocemos Lo ubicamos Lo ubicamos Tiene carisma el güey O sea, ve Ya lo conocemos Y está llegando Güey, acabo de ver una foto En Instagram Sale con el bugueto, güey No mames Chimón Y hasta va de ver Cotorreada con ese güey Con el VL Y todos sus pies También, güey Se ganó unos tenis, güey Se subió por unos tenis Tiene una actitud chida El pinche ese güey Pero, o sea, su actitud Me mamas Esa que como que viene No le importa el que dirán, güey No, no, no No le importa Se vienta así Todos tan callados Yeah Yeah, carnales Para qué, para qué Cuando falleció el papo Que estaba ese güey En el panteón ¿Sí fue? Sí, ahí estaba Estaba casi en la cabeza Del poco Así que bájate tantito, güey, ¿no? Un aplauso para el papo Y pasaban un minuto y medio Otro aplauso para el papo O sea, ese güey Organizador, güey Y dijo que cuando fuera famoso Le iba a poner una Tumba en Mamekusein O ¿Sí o no me gavó? Yo no estoy mintiendo así Ah, chido, archido Mamekusein Es chido el gabo Es que es de otro Ah, chido el gabo Mira ¿Qué tipo De contenido harías Para OnlyFans? Pregunta seria Para los dos A ver Te quedas sin Halle, güey Llega un güey Y te dice Yo tengo que ver Es barba En OnlyFans O sea, literal Obviamente te van a ver A lo mejor muchos LGBT Curde Pero Pues vas a ganar Feria, güey ¿Te encuerdas? Pon unas fotos ¿Tú sí? Yo sí lo haría, güey O sea, pero me pondría Más mamado Sí, ¿no? Para que viera Con chiste, ¿no? Así como que Todo Así chingada ¿Te harías stripper tú? Güey, me dicen varios, güey Tú eres stripper No mames Váigame Te dicen varios Sí, sí podrías, güey O sea, sí, pero No sé, güey En su momento Cuando hace ejercicio Sí había así Pura viejita Un strippercito ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? El alto, el mediano O el chiquito A ver si me gusta Baila, gani, baila Y va por precios Este es más caro ¿Cuánto trae? ¿Cuánto trae? Bajándole el pantalón Este es más caro ¿Qué? Pinche tripié No sé, güey ¿Tú sí? No, sí lo pensé, güey Por ingreso extra, güey Un tiempo sí lo pensé Pero creo que es un ambiente Muy pesado, güey O sea, aparte No sé, güey Ay, güey Yo creo que es una industria, güey Que te atrapa, güey Es una industria que Ay, perdón Mucha banda Lo toma a fuego Echátelo, échátelo, échátelo Es que fue con agua Vas a vomitar Es una industria que Muchos lo agarran Como de broma, güey Pero es una profesión No, güey, aparte Te hace cambiar todo, güey Mucha banda He visto podcast así De gente que tiene OnlyFan y demás, güey Y justo dicen Es que mi familia se enteró Porque alguien Sí, ya no tienes Aparte ya no tienes nada De privacidad, güey Ya todo el mundo Te veía la chichis O sea, aunque que sí Si te vieran Nadie de tu familia, ¿no? Pero Nah, pero está bien perro, güey Por eso, güey Sultió así de Ay, pinche favorito Ay, pinche favorito Ay, pinche favorito Ay, pinche favorito Estás viéndole los dedos A tu sobrino Amor de sobrino Somos familia lejana Yo ni la conozco No sé quién sea, güey Quedan muchas pinches preguntitas ¿Qué es? Esta está cabrona, eh ¿Qué? Uta, nos vamos a llevar un rato Hijo de su puta ¿Qué es lo más naco de un biker? Aquí sí, muchachos Se van a pisar callos Van a empezar desmadre Si van a aguantar Aquí vamos a ver Aventar un cagadero Y es con todo respeto ¿Qué es lo más naco de un biker? Y voy a empezar yo abriendo Diciendo que el ambiente de motos de pista Es naco, güey A huevo, güey ¿Por qué? Güey, 8 de 10, cabrones O sea, sí, saca corriente ¿Sí? Ah, güey, mira Vete a los choppers, güey Choppers, o sea Es de nivel Vete a las motorras, güey A las 1200, güey Es de nivel Güey, vete a motocross Para pagar esa mamá Sí, güey Ahora, te compras una moto de pista 600, 2006, con 50 Y vas y echas desmadre, güey Te voy a poner un ejemplo No te vayas lejos Vete a Tres María, güey Nada más pasa por Tres Caballito, mona, chelas, mota Ayer, güey, mamá Ayer trenzado Entonces, yo creo que sí es naco Mucho Pero bien dicen Lo naco es chido Sí, a ver Sí, no es un naco A niveles, ¿no? Yo siento que es más No tanto el de pista Sino más el El de la MT Los que traen Son chacarrones Más, o sea No sé Como que traen un feeling diferente, güey Es que se hicieron ¿Sabes qué he visto? ¿Qué he visto? Estaban bien vergas, güey O sea, sí Mañana un chico de banda En mi Instagram ¿Qué es el perro? Yo traigo un MT Miren, amigos Yo ya sé que Yo te seguía, güey Yo también soy naco Yo también soy naco Algo que se me hace así Medio acá, güey Es Jamás he visto tanto oro En el cuello de alguien Madre marías, güey Los pinches faraones Allá Oye, pero ahí te va, güey Se quedan pendejos Con el oro que Así, güey ¿Del cobre, güey? Pero Pero no del cobre Más caro, güey O sea, no delgaditas Una está bien Chin Que su puta madre Sí, güey Y la marada Y la marada Yo traigo un hilito, papi Yo traigo un hilito Yo creo que está bien Pero Andar muy oreado Creo yo En exceso Ya es Veadme a huevo, ¿no? Es como Se me hace a mí muy Naco Cámara ¿Qué es naco? Hijo de su madre Hay muchas cosas, güey ¿Monear? Y no, no Ayer, güey Ayer Es Naco Cacar Vengase pa' acá ¿Qué es chido? No es crítica No es nada O sea, nosotros No somos No, yo también soy un pinche naco Cada quien tiene sus Pero estamos hablando de cosas muy carácticas Sí, sí, sí De ese pedo Naco Naco Es que no, no Naco es chido Naco es chido Pero Pero yo sí creo que mucho pinche de mente ese de Es naco Está muy Muy marcado, güey El escape abiertote, güey Ah, déjame No, no, no abierto, güey Que no traiga escape, güey Sí Ah, mira, te voy a hacer una cosa Sin criticar, güey Sin criticar Por marcas o lo que sea Pero una moto chiquita, 150 como la C3 Sin escape, güey Que cada ratito pasan Hay tamaran,論era Pa' que lo haces, güey Sí, eso sí Pa' que O sea, ya te vimos pasar 54,300 veces Y ahí vienes otra vez El pinche neumon Créeme, te estoy haciendo un bien, güey Que nos caga Escuchar ese pinche sonido A todos Estás platicando Ca'tcha de Madre Y hay sonidos Sonidos bonitos, güey Las cuatro sonidos Sí, muy Vergas Las dos Sí, sí, sí Pero una ¡Cóllate! No, sí O que nos pongan aquí en los comentarios ¿Por qué no ponerle escape a tu moto? Tú dices, güey, le voy a quitar el escape No, pero también es gusto, güey O sea, también le puedes poner el escape que quieras Ok, sí, güey Pero si tienes tantito uso de razón ¿Pero por qué quitarlo, güey? Pues porque te gusta que te escuchen, güey Pues porque para que te digan, güey O sea, ahí para acá por el barrio también Hay unas pinches micheladas que están bien sabrosas Y tararán ¿Por qué le haces así, güey? Unas micheladas bien sabrosas El boquete El boquete Arriba con chile Ah, ok Se mató No pienses No sé, güey ¿Vas? Yo no sé Esta es, no sé si la pueda contestar yo Pero creo saber la respuesta Joel usa pañal Ustedes dicen Joel El viejito El viejito El mono como que hace mucho El mono se ve medio raro, ¿verdad? Porque ya ves que tienen como una tele Güey, ¿no has sentido? Cuando te das las malgadas ¿No sientes como que acá? Sí, siento como un bulto Y no puede ser el bulto Porque no le pega Vámonos de que esté muy cabrón A lo mejor se hace candado, güey A la vieja No había pensado en eso Maldito viejito Maldito viejito De los pampers De los pampers, ¿no? Yo creo que no, todavía no usan pañalos O sea, no está tan viejo Sí se aguanta Sí se aguanta Todavía tiene buena retención Contingencia Tiene doble contingencia Mañana no sirve Abuel, mañana no sirve Hay contingencia De cómo Hay contingencia de ti Ya se me puso el rango Ay, no, no, no Ay, no, me están acá marcando Pero no puedo contestar Disculpita, voy a colgar Ya Tres Marías dice un comentario Es más elegante que Bellas Artes No creo que No creo que sea más ¿Has andado con alguna morra biker? Yo no Es que no hay muchas No, bueno Yo ahorita sí Biker, biker Es que maneje moto No mochilas Y que tenga su moto Y que tenga su moto Que no ha prestado No ha prestado Que tenga acá su equipito chido Sí, que tenga su equipo Que le dé bien Y de esas Pues no hay muchas O sea, mochilas hay ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pendejo? ¿Anda subiendo mochilas? No mames, ¿no? ¿Cuándo me alisto con una mochilada? En la vida yo he subido así Nunca En cheque He subido He subido creo que Dos, tres por unas de moto Y a la chingada Nunca Nunca, nunca Tú Yo ahorita ando Presúmelo Pero tiene su moto Presúmelo 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 Señores y señores Tenemos Una primicia Tenemos boda Señores y señores No, pues ahorita Ando Ando Con la Chaparrita hermosa De la Sam Ya, güey Le pedí que fuera Mi novia ¿Cómo fue? ¿En el laughter? Sí, no ¿En qué canción? En la última En la Del cierre Donde están las dos Este Ah, es que no me acuerdo ¿Cómo se llaman? La Zapito No, güey De las últimas Déjame acuerdo Pero estuvo chido Sí, güey Muy bonito, güey Porque fue donde Cerramos Cerramos como que La historia del laughter, güey Ajá Y ella me estaba platicando Se consumó el momento Ajá, güey Y yo sentí así como que La necesidad No necesidad Pero dije, güey Es buen momento ¿Lo habías planeado? No, güey Se dio Ya la había Ya llevamos bastante Del barato Llevamos un ratito Ya saliendo Bien Y este Y en ese momento Que me volteo Y le digo Pues no van a ser los únicos Que van a ser El chido del momento ¿Quieres ser mi novia? Que se corre No, me subí Pero estuvo bien cagado Pero estuvo La chingada Güey, pero estuvo chingón Sí ¿Sabes cuál creo que ¿Cuál creo que hubiera sido Una canción chingona Para pedir noviazgo Donde En el afterlash salen Un robot No Un güey Que le entrega su corazón A una robot En esa En esa Ah, no Pues ya Ya mamaste Ya mamaste Y tenemos una Una perrija Güey, mira Qué bonita Sí, la vi La duna ¿Cómo se llama? Duna Ah, duna Toda negra ¿Qué razón? Novia biker Pues no ¿Salchicha? Ah, no ¿Salchicha negra? Salchicha Sí Sí Tienen la verga Si así tienen A ver cómo tendrán las patas Porque con el agua Entusia Negras Güey Aguas Y apestosas ¿Quieres o qué carajo? Estamos hablando de un perro señor don chupapatas No se vaya por otro lado señor No se vaya por otro lado Que si existiera chupapatas Seguramente Güey Sí Soy yo ¿Y ese güey como ya dio su watts? No, madre Güey, pero siempre bloquean las personas No hay falla Güey, que te ofrezca ¿Qué crees? Que anda muy ursillo Te compro una moto No Diez mil baros, güey Por dos minutos de chupar De talón Hasta que se haga así pasita, güey Mira, del tobillo pa' abajo Del tobillo pa' abajo Hasta que ya se te hagan todos los dedos así como Arrugados, güey Diez mil baros, güey Te has subido la oferta Del tobillo pa' abajo Del pie izquierdo es del Nada más el pedo es con él Yo puedo participar Yo por mil baros Yo tengo la pata más chiquita No, ya en serio Tú sí Diez mil baros Diez mil baros chupaditas nada más Dos minutos de chupapatas Chupaditas, dice Bájalo Sí, güey Sí, güey No mames Oye, pero se dice Se dice fácil, güey Se dice fácil A la mejor escuchar Se dice Bájalo y chúpale Pero, güey Para que suceda eso Tienes que estar en un lugar En privado con él, güey Ay, sí, es cierto No, a lo mejor te dice Pues aquí en medio De la pinche plaza tepeyaca Ah, no Te vas a estar valiendo de verga, ¿no? Güey, ¿por qué estamos hablando De chupapatas, güey? No sé Se implantó así como Yo siento que el chupapatas Se llama como Gilbert, güey O algún pinche nombre así Yo voy viendo el video así que se llama No, 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 soy yo Yo me llamo Gilbert De Genaro No sé cuál pinche ¿Te gusta la sopa de letras? ¿Qué pedo? ¿Ves? Es el tipo Es el tipo Ah, pero qué malo, qué malo ¿Qué pregunta tan pendeja es esa? Urselso Hola, a ver Es de chupapatas, güey Don Urselso ¿Es usted acaso chupapatas, don Urselso? ¿Qué clase de pregunta? Si me gusta la sopa de letras Obvio sí, mago Güey, hasta Escribo mi nombre Nada, sí fue buena pregunta Señor Urselso Muchas gracias Una estupenda Dice Urselso, ¿quién? Bueno ¿En qué trabajas, bebé? Tú ya dijiste Simón ¿Se puede decir Que trabajas Haciendo TikToks El pendejo Haciendo TikToks Hace TikToks Soy Violet Parking De aquí abajo Acomodo Mi canal ¿Quieres subir acá A grabar un podcast? ¿Aquí de los tacos? Pero es este Violet Parking fino Porque sí Trabajo en la Roma, pa Entonces Soy Violet Parking Pero fino Yo trabajo en Nissan Pídanme carros Hijos de toda su No, es en serio, güey Les puedo conseguir Si quieren una vez Más económica No, no soy Violet Parking No, no soy Violet Parking ¿Ustedes creen que Va a traer una cadena? Ah, no El Violet me lo tiene Este cobre Este cobre, güey Adiós Como el Ferraz Así como ese pinche Ahora la vemos Un saludo Para la huirona Oye, ese cobre Oye, ese igual se puso bien mamado ¿No? Yo vi un video que se puso El Ferra El Ferra Felipe Ferragome Eso es 50 mil No, ese es otro Y un saludo El de la canaca, ¿no? El de la canaca Ese es el de la canaca Vamos a ver Güey, pero ¿Te acuerdas cómo se hacían virales Ese de los videos, güey? Todos No, pero ¿Te acuerdas el celular, güey? ¿Te lo pasabas el celular, güey? El foa El del foa ¿Pero cómo te pasabas el video, güey? Por infrarrojo Por infrarrojo A mí me tocó tener mis celulares de la secundaria de infrarrojo Con un mega de capacidad, güey ¿Qué tenías, güey? Para agarrar Para Que te pasaran más fotos No, déjame borro No, déjame borro Y eran los tonos Los tonos En mi, güey Güey, el X-Man, güey A mí me tocó también ¿Cuál? ¿Tú qué sueles tienes? ¿Tú? ¿Tú? Treinta y algo A ver, verga, a ver ¿Cuántos años tienes? Treinta y seis Yo treinta y ¿Tú sos seis? Yo treinta y tres No mames, me tocó toda la ola, güey Desde celulares de tabique Sí, güey De los Pegaso, güey Mi carnal les tuvo un Pegaso Que eran pegazote así, ¿no? Sí, y le levantabas Ahí está No, no, no llegaron a ver Un pinche celular Movistar Azul Que ya era Toys Que estaba así Como el pinche iPhone así Todavía se abría así, cabrón A mí me tocó uno Que era como Teclado QWERTY Pero de este lado Y tenía como gallo Te voy a decir ¿Cuál es el celular Más fresa que ha habido, güey? De los tiempos pasados W510 ¿Qué se abría así? El Madres No, los Pinifarín Estaban chidos de Nextel Ajá No, el más mamón Para mí ha sido el V3 Y el V3 El Motorola Uno delgadito, delgadito V3 Que se abría Exacto Uno de carpetita, güey Delgadito, güey Creo que sí ¿Era de colores, no? Esa mamada Había rosa, plata Pero el negro se veía bien El V3, cabrón Como yo era pobre, güey Yo el chile no tenía No, güey, yo sí No, o sea, ese sí Yo sí los veía en los aparadores Yo los veía en los aparadores Y me gustaban un chingo, güey Este está bueno, güey A ver ¿Qué superpoder te gusta? Ah, sí, güey Ese, güey, ese Y todas las morras buenas De la secundaria o de la primaria La tenían, güey Las güeritas De su puta madre Ahí te va Miurgos A ver Te voy a ofrecer tres poleres Va Crecer Lo tomo, chingras A ver ¿Cómo te hubiera gustado ser así de estatura, güey? Yo creo que unos Siete centímetros más Para estar como en los setenta En los setenta Siento que es una estatura promedio Promedio de México Por cada centímetro Te lo voy a conceder Te quito un centímetro de nerga Sí, 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 güey ¿De cada centímetro? ¿Quieres crecer? No mames, crecí tres centímetros Y se va reduciendo No, no, no ¿Tú quisieras ser más alto? No, yo así estoy chido, güey Sí, ¿no? Sí, yo estoy bien Yo también creo que ya llegue así, güey Mucho rato, güey, antes de tener moto, güey Los peceros y metros Así, güey No cabía, güey El micro era así como Puta madre, güey De lado, güey Yo me iba de cacharco, güey O sea, yo así entrarlo afuera Yo porque Una vez, ¿sabes qué? Me tocó, güey En un micro, güey Ir como en la... Esa madre que tiene Tenía un... Los techitos Ajá Pero iba así, güey Iba así como viendo Sí, sí, sí En algún momento has dicho Vale, verga, ¿por qué soy tan alto, güey? Antes sí En la secundaria, güey Pues, obviamente Había un profe Que era muy alto Mediante, como un 90 Y le decían pasto Agencia de lo pendejo O sea, pero a mí siempre me valió madre Fue como, güey Yo nunca vi malo serato, güey Y ya cuando empiezas a ver Que alto es chido, güey Ajá, sí, man Y que los demás se quedaron así Cabo, pues, no mames Había un pinche valedor, güey Que era el castrosísimo Me dio como uno... Uno veinte, güey No, mamá Te he hecho uno veinte Pero me dio unos cincuenta, güey Y era castrosísimo Ajá Y onda voy a su casa Y le digo, oye Está Jorge Jorge... No me acuerdo cómo se llamaba ¿Cuál Jorge, cabrón? Ah, porque era chiquito Y bien morenito, güey ¿Cuál Jorge, güey? La cumba Jorge, güey O sea, chaparrito, chiquito ¿Cómo es? Pues morenito, chiquito Ah, ya sé quién es Y se voltea y... ¡Pinacate! No, madre Yo no estudia Pinacate, pinacate Ahora, güey Antes la carrilla estaba verga Y aguantabas para... No se llamaba bullying, güey No, era carrilla Era, era... Güey, a mí me llamaba Mucha, güey A mí sí me... Yo era el típico morrito Que recibió a los vergazos, güey Te muriaban a ti Sí, güey Güey, primero Estaba gordito, güey Gordito, chaparro Y con lentes, güey Imagínate No, pues eres el hombre Sí, güey Era eso Pero era de los cagados, güey Sí Era de los cagaditos Sí, les caigo chido Pero si se pasaban de verga Y se pasaban de verga conmigo Y nunca te defendiste madras Nunca me he peleado, güey O sea, en mi vida Nunca me he rifado un tiro Podría ser la primera Unos guantes ¿Sabes qué se ponen las guantes, güey? ¿Qué pasaría? Llevamos unos guantes a las... No, o sea... No, no, güey Hasta balazos hay, güey Allá, no, la verga ¿Qué crees que íbamos a pelear acá? Era chido Ah, sí, me pegaste viendo... Ah, me pegaste viendo o no, güey ¿No tú eras el bulla de la secundaria? Sí, güey Una vez, no, y se pasaban de verga de hijos de su puta madre Pero ahorita tienen chamacos y están de la verga Ahí está, allá están de la chingada Sí, sí, sí Me agarraron de las patas, güey, contra el poste ¡Saa! Ahí se estaba chida que te brindan ¡Ah, chida, tu madre, chida! Yo sí lo hacía, güey Desde ahí sí su niña, güey Desde ahí... No, yo sí, yo sí era buleador, güey ¿Sí? No, yo era cachazapes Así ¿Qué tal, güey? Te lo juro, güey Sí, güey Yo empecé a cambiar como ya el segundo, tercero de secundaria Y ahí va creciendo ¡Pum! Este me hizo el árbol Sí, güey O sea, eras cachazapes Pero cabrón, güey Sí ¿Y pero por qué nunca te agarraste chica? Es que fíjate que... ¿Tú sí te has peleado? Yo sí En la prepa Me peleé con un güey Me peleé con un árbol En el pinche árbol Se me quedó viendo bien Me peleé con una borra El árbol Ah, pinche árbol No, sí, en la prepa Un güey así me castraba Me castraba Me castraba Y dije, ya, güey ¿Qué puede pasar, güey? Nada ¿Y qué pasó? Y ya, güey Y me amadrió Menches cabras Pero ya le bajó de huevos Sí, y justo eso, güey Te das a respetar No mames, ese güey se peleó con el güey Y sí Aguanto Ella Era cachazapes Sí, güey Sí Yo no... Me metieron en un cachetadón, güey, una vez Y así de... ¡Pah! ¡Dios de verga, güey! Y después no hice nada, güey Es que la banda así... Antes la banda así era muy... No, no, no hice nada, güey Y hasta un compa con el que nos llevaba Y ese güey jugaba bien verga al fútbol Y de las típicas acá, güey, ¿no? Los cremosos, les decía Este... Me dio un vergazo ese güey ¡Pah! Hizo el palo No, güey Se quedó así de puta madre, güey Sí Ajá, sí, güey Si me meto, güey Me va a vergar, güey Estupedo, güey Y se me quedó viendo así ese güey Y ya se fue Y el otro güey me dice No, mami, ¿estás bien? No, güey Ya me hizo así como que... Cachetea así, güey Y en los comentarios ¡Va a la cámara, güey! Te traigo, güey Sí, pues es que yo jugué en fútbol mucho tiempo, güey Ah, pues te calé Fútbol Fútbol Este... Soccer Cinco, siete Entonces, pues había momentos de calentura Donde no mames ¿Verdad? Era rifarte por rifarte, güey No podías salir Campales Una vez jugamos contra unos güeyes de Cotepec Hijos de su puta madre ¿Barrio alto o barrio bajo? No sé, güey Creo que ahí fue la unión de los... ¿A poco había barrio bajo? Sí, barrio bajo, barrio alto, güey No mames Y nosotros jugábamos, güey Ahí en Zacatenco En el equipo del Profe Yuca, le decíamos Y ganábamos, güey O sea, nuestro mayor rival se llamaba... El Profe Yuca El Víctor No me acuerdo Es que era Yuca Eso nos pagaba Entonces No había, güey, hasta ni para los madrazos Que nos ganara, güey Porque teníamos un defensa Que le decían Ococha Que ese güey era un oaxaqueño Que vivía en una panadería O sea, pan de noche Y salía a dar Neta Entonces estaba bien mamado De cargar costales Te lo juro, güey O sea, el Ococha Es como el albañil mamado Y ese güey Pues no mames Cuando había madrizas Se madreaba dos, tres Déjenlo salir Déjenlo salir Y corrían, ¿no? Era una lococha Y salía Pero ese güey se madreaba dos, tres Entonces ya nada más Pateábamos por ahí, güey Entonces cuando llegamos Pateábamos Cuando fuimos a jugar Con estos güeyes Que llegaron No mames Pues los apodos El Piedroso El Huérfano El Mataniños El Tragacerdo El Mundo de Abre Y vistele contra ¿Quién juega ese? El Calaver No duró Y que se arman Unos putazos, cabrón Y no fue lococha No, pero nos dieron Uy, los torcieron Sí, nos dieron Aquí que pongan En los comentarios Si son igual De algún tipo de barrio Sí, el barrio Barrio es chido Barrio es chido, güey ¿Qué tan Tantos vergasos Se han armado? Regresando a la secundaria, güey Yo no es que fuera manchadísimo Pero si era del grupito De los boleadores ¿Qué hueco? Traíamos de bajado, güey Chaparrito que era Toño Que se hacía pasar por gay El hijo de su pinche madre Para estar con las morras Para estar con las morras No mames Las abroceaba Y las morras también No estaban pendejas O sea, el güey se las abroceaba Diciendo que era niña O sea, es maravilloso Y ese güey pues no era O sea, no era así Había un güey que Había un güey que Había un güey que Para ese entonces, güey Pues había un güey En la secundaria En el salón Que le decíamos El panda Porque, güey Pareció un poco panda, güey O sea, era un pinche gordotote Que le compraban Unos pinches pantalones, güey Que parecía que Su tío del gabacho Se los había regalado O sea, estaban Y sus pantalones Estaban así, güey Entonces siempre Tenía que caminar Agarrándose así En el pinche pantalón Unas pinzas, ¿no? Me pasaron un chico Había un güey que No sé si lo vea Se llama Jesús Rodríguez Rodríguez De San Miguel Le decíamos el mongol, güey Porque no le gustaba Estudiar al hijo De su perra madre, güey Y lo traíamos En la pendeja Pero, güey Tanto lo que hace, güey Hasta le dislocamos la clavícula O sea, su tío No mames, güey Había un güey Que le decíamos el chayote Y le tiramos un día O sea, así éramos manchadones, güey Güey Una vez en Jugando en el bacho, güey Déjate, digo algo Espérame El San Miguel Que te digo, güey Era una perra Para dibujar japonés Y que hoy sepamos, güey Se fue para allá Y la rifó bien cabrón, güey O sea, hay gente Que no le gusta hacer Pero tiene un más de pinta Y es peledor del MMA Hoy en día, güey No, pura verga Que le canta su tío A ver, güey Ahora sí, güey Ahora no lo creemos Ni güey de frente Porque el racón se puso chido Y no, ese terror Metió una pinche madriz Tómame, madre Pero si éramos Te digo que acá En el guachón No fue tanto desmadre, güey Pero jugábamos tochito, güey Pero tochito En el pinche pavimento ese, güey De 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 bacho, güey De acuerdo De su carra, madre Es que me acuerdo De una rincuera, güey Y para que No, sí, no, güey No, es que No, mames, aventamos a un güey Le decíamos tachi, güey Porque teníamos oídos así Ah, tachito No, mames Pero, güey, culero, güey Porque brinca Que es que para anotar Y un güey lo aventó Y se tronó No, mames Contra la banqueta así, güey Verga, güey Pá, güey Y tronó Y su diente Y güey tenía brazos Creo que apenas la acababan de arreglar La que El pueblo, un cochino Ay, no, claro Güey le voló Pero se los acababan de arreglar, güey Pá, güey, tronó No, mames Mis dientes Bien asustado, güey No, pues, cómo no, güey Fíjate, de la secundaria había Igual un compa que se llama Gonzalo Ese güey O sea, de los que tenían lana, güey O sea, de los De varón ¿Ibas en Escuela de paga? La secundaria no ¿Prepa sí? No Ninguna Pero ese güey tenía lana, güey Y era de Tenía camiones de Como de para ¿Cómo se llama? Excursiones, pero bien O sea, de hecho Ese güey sigue en eso Se llama Gonzalo Mi compa Gonzalo A ver si lo ves, güey Pero ese güey Nunca jugaba fútbol, güey Nunca jugaba nada Porque todavía tenías bien chingones Y también No los podías desgastar No, y bien vestido O sea, de hecho Tenía cara así como Bien larga Le pusieron cara de plátano O sea, no vamos Porque separamos Sí Entonces Vete a jugar, güey Ya Bueno, está bien Vamos a jugar, ¿no? Nunca había jugado En su puta vida, güey No mames No dio una Y sus pinches tenis Eran una Esa güey Calzaron como del 4, güey Y sus tenis eran Regalados del 8 Como del 8 Ay, córreo Hijo de su pinche Madre Pega al pinche Balón Tenis Sale de la verga No volvó a la No volvó a la Pinche Y su tenis Se fue a la verga No, mira Son muy sencillos Mis anécdotas, güey Pero son de esas Que te pierdas Toda la vida Tenía una señora La conserja Sus patos Igual se los mandaba O sea Patos Tenía patos, güey En un jardincito Que tenía Tenía patos Para chingar Su madre, güey Hacíamos Yo era fan de yacas, güey O sea, sigo siendo Fan de yacas, güey Ajá Entonces Poníamos una pinche mochila Arriba entre la O sea, entrecerrábamos La puerta Y poníamos una mochila Para que el primer Pendejo que entrara Le diera un vergasazo Y aparte de eso Le íbamos a meter Una putiza Y el que siempre caía Que qué bueno Era el güey Que se hacía pasar Por México No mames Y ver la mochila ¿Ves a chingar a maestros? Ah No me acuerdo Yo sí Bueno, nosotros sí, güey No de español ¿Qué es lo más Así, lo más triste Así de la escuela? Que dices Güey, este fue mi peor Puto día De la escuela, güey Así, lo que te haya pasado Así culero Ah, yo primero Culero, güey Me echaron pica pica, güey No seas mamón En la ceremonia No, pero ¿en qué parte del cuerpo? Ah, pues en la espalda, güey Ah, mames Perdón En el cutis Sí, güey, no mames Se pasan de ver Esa madre para quitarse No, pues me fui, güey A mi casa Y mi mamá estaba ahí Todavía me regaña No, mames Te lo juro No, mames A mí normal, güey Pero fue como mancharlo A mi mamá No, güey Pero sí fue culero, güey Porque entre todos, güey Y yo casi chillando, güey ¿En qué grado fue? No me acuerdo, güey Como quintos No, ya estábamos de este lado Éramos sexto, güey No, pues ya, güey Ya eran, eran Sí, ya eran De este lado, güey Ya son los de Es que eran de Primero, segundo, tercero Oye, ya no estamos hablando Ni madres de las pinches motos Chiquencho, madre De las pinches motos No todo es eso No todo es moto, güey No todo es eso, güey Y eso es algo bueno Que no conocen La banda Que a veces Sí, sí, sí O sea, pinche putga Es pa' todo A mí oler gas lequimógeno Una vez en un salón No seas mamón O por ejemplo Me tocaban las madresas, güey Pues porque Pinches granaderos, ¿no, güey? Órale, pinches chocos Es que es la época de como O sea, yo fui a una prepa Que no era de Y era, era CCH Con trasbachos, güey Y los dos de octubre Eran putizas Ahí en los campeones, güey Pero tenías que saltarte Y correr Porque los porros Te iban a madrear Si no peleabas Los mismos porros O sea, ¿habliste El gas lacrimógeno? No, está coolísimo El gas lacrimógeno O sea, esas margen Que venden en la calle Que usan las chavas Para protegerse Así que es como un paro, güey Como que te arden los ojos Se te va la respiración Es hasta culero No, no es lo más culero Que te has pasado Pues escuela, güey Escuela así Sí, sí, sí Una vez a un profe Que era militar Le dieron un balonazo Y lo rompieron un huevo Se fue como dos o tres meses Era virgen Y ya regresó Y dijo que había perdido un testículo Y luego probé cómo está Y lo dibujaba Así, así Así se ve con un huevo Así se ve con un pinche Vamos a ver si tenemos otra pinche Otra pinche pregunta Lo más culero yo creo que fue cuando Me cagué, güey No, neta, güey Neta, güey No mames Iba como en tercero de primaria Iba como en cuarto de universidad Como en cuarto semestre Fue hace apenas Una semana Ni la primaria, güey Yo me acuerdo que ese día Me sentía como mal, güey Del estómago Estaba malito Pero estabas malo Sí, me sentía mal Sí, güey Me sentía mal Y así de Que alzaba la mano Y así Ch, cállate Y yo Ch, cállate Y ya, no Vale, de verdad Así que empieza a oler No, desde que ya empiezas a sudar frío, güey De que caminas tantito Ajá, no Que empiezas a sudar frío, güey Estudas frío así, ¿no? Ajá Y ya de repente Después como de un, no sé Tiempo Ya me decís Ya, lárgate al pinche baño No, ya no, maestra Ya voy al baño Voy entrando al baño, güey Ya no Ya no No mames ¿Y qué crees? Era de esos putos días, güey De los que llevabas pantalón blanco Para ceremonia No mames, güey Oye, pero ¿por qué lado se fue más? Por la pierna izquierda y pierna derecha Me acuerdo, güey Y no me acuerdo, güey Lo hubieras hecho así, güey ¿Qué puto casco, güey? Regreso al pinche salón, güey Así Me meto corriendo y me siento, güey Y todos empiezan Maestra Huele a caca Maestra Huele a caca Y todos así me empezaron así Empezó a hacer el círculo, güey Así Yo de vale verba, güey Ya me enseñala, güey Me enseñala, güey Y ya me dice la maestra ¿Qué pido? Y ya, güey Pues me cagé Ya empecé a ver así, ¿no? Que estoy manchado, güey Y me dice ¿Qué pasó? Y le digo No, pues ¿qué crees? Que iba entrando Entré corriendo Y me resbalé Y había caca en el piso No me engreyó, güey Porque todavía la pija de perra, güey Le dice al jefe de grupo, güey Acompáñalo al baño A ver dónde se cayó Ah, esa de su puta madre Mames, güey Vive esa maestra Esa gente no dura mucho, güey Güey, lo peor La vergüenza peor, güey Es de que Me llevaron a mi casa, güey Y ya iba yo en la combi, güey Porque me llevaron a una combi, güey A mi casa, güey Ajá Y le dice Eso, güey La persona que me llevó Creo que fue el conserje No sé qué chingados Y me dice Tú no te sientes Quédate parado, güey No mames, güey Güey, esa fue mi historia más trágica De hoy Miramos cuando me cague Esta es tan chingona, güey Es una buena pregunta A ver Porque para los tres, güey Nos queda A ver ¿Qué sientes al saber Que eres una inspiración Para muchas personas Para tener una moto Como la tuya Y ser un ejemplo de vida? Esa es una muy buena pregunta ¿Quién empieza, Papi López? Ahorita me está pasando, güey ¿Te estás cagando? No sé, güey Sí, güey Me está pasando Ya, güey, se te está saliendo el morro A ver El morro ¿Por qué te está pasando, güey? Primero porque Tuviste un upgrade muy cabrón, güey Sí Con la CFMoto, güey En cuanto a contenido Y todo ese pedo, güey Hasta en tu Instagram Se ve las fotos Todo más, ¿no? Sí, se ve más producido, güey Y aparte con el mono, güey Ajá De hecho, yo soy ingeniero En sistemas Pero El Que me gusten las motos, güey Me empezó a jalar Hacia CFMoto, güey ¿Por qué, güey? Porque Me atendían chido, güey Me dejaban grabar Todo lo que quería Este Me invitaban como a eventillos Y De repente Pues me dejaban Ni siquiera trabajar Y así es un desmadre, ¿no? Pero ahorita me está pasando Con esta moto, güey Que mucha banda Lo ve así como que, güey Algún pinche día, güey Yo quiero de esa moto No sé cómo Pero yo quiero de esa moto Y es chingo, güey Porque Te vas dando cuenta Que a lo mejor La gente sí te ve, güey Pero no te dice las cosas Por miedo O por pena, güey O por cositas Y me pasa mucho Que en la calle, güey Se quedan así Ayer Voy a subir como contenidillo Ahí de Impresiones De la 450 SRS Aparte porque tiene Rap 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 Pendejo Si eres como una jirama Pendejo No tienes que hacer eso, güey Cuéntame Las impresiones De esas Así de Güey, no mames Bien, verga la moto Y aparte Ayer te iba con el mono, güey El casco Y todo, güey Es que esa moto ya está Viendo cortiva, güey Entonces ¿Tú qué sientes? Siento Siento chido, güey Y sí me han comentado Algunos ciertos Suscriptores En los videos Que dicen, güey Por ti me compré tal cosa, güey O por ti me compré la moto O por ti me Yo tenía una Vortex 300 Y esa Vortex Por ti ya no me voy a sentir mal Por cagarme la escuela La Vortex 300 También jaló muy bien, güey Tengo un señor El chupapata El chupapata No, güey Un don Que sí me dijo Oye Le puse llantas a mi moto Saqué mi dedo Oye ¿Cómo sentiste la moto? ¿Cómo sentiste la moto con esas llantas? Ah, va Oye, ya me compré las llantas Se siente muy bien Sí Oye, ¿qué le pusiste? Oye, ¿qué aceite? Oye, ¿qué tal? Y güey El chile, pues Si la quieres hacer como tú, güey Pues estupido, ¿no? Pero Ya que te sigan Y que estén haciendo lo mismo que tú Que estén haciendo todo eso Que te toman el parecer Está muy chingón Tus decisiones, ¿no? Sí Pero también ahí Cae algo Del contenido de nosotros No es que seas un ejemplo Para las personas Porque no lo somos Pero se identifican Pero se identifican contigo, güey Pero el chiste también de esto Es que a lo mejor la gente vea O haga cosas chidas Y no ande haciendo pendejadas, ¿no? Y yo siento que va más como por ahí Yo siento muy chido Y de verdad un saludote A todos los que No O sí me ven Pero no me mandan nada Pues igual un saludote Y si no Este Y si no Pues también, güey Que se van a la verga, ¿no? Porque uno vive de eso, ¿no? No, chile Tiene un like Pero eso sería como mi opinión, güey Tú mi urbos Yo creo que no Gracias Yo creo que No dimensionamos el alcance que tenemos Al hacer esto Te voy a decir por qué Súper rápido Una anécdota Ah, gracias, güey Súper rápido Gracias No, un día Justo un día antes del sim Me cagué Me cagué Güey, vas Güey, vas a mirar Sí, sí, sí El hulo sí cagó, güey La cagada Es exclusiva Tenía buen aroma Perdón Antes de No Aguácala, güey Pues era un niño, güey No mames Bien Bueno, consistencia Eh, no Nada Nada O sea, agua Agua Pero en algún momento Tiene que salir como algo espeso No sé si viste Lo último Fue como cuando aprietas un pulparillo Y ya Y ya Sáquense al lado Y todos dicen Qué feo Cenando, güey Acá, güey Vamos a ver Sacó un neto de video Cenando, güey Provechito, provechito Güey, hay gente que sirve en la asquerosa Sí El morro dice No mames, se van a cagar El neto saca unos videos bien vergados Cuéntense Acá, no Y de qué hablaron De cagadas De cagadas Pinche chupapatas El señor chupapatas Don chupapatas No, güey Te decía No dimensionamos hasta Dónde tenemos el alcance Al hacer todo este pedo, güey De los videos Un día antes de ir al sim Andaba por ahí Por la raza Y entonces Este Andaba perdido Saco Me orillo Y saco el celular Para buscar la dirección, güey Y de repente Veo una señora Con un niño Que se va acercando Y se jalonea Así como que La señora traía al niño Agarrado de la mano Y el chavo Se hace así Chavito como De 10, 11 años Lo jala Espérate bien Y corre hacia mí Y me dice Eres tú, ¿verdad? ¿Eres tú? Y yo le digo ¿Qué? ¿Eres tú el de los videos? Sí, tú eres el de los videos Me abrace y se pone a llorar, güey No mames Tú también le robaste Su esposa No, pero sí pasó No, no O sea Mis videos Mis videos nunca los hago Pensando que voy a llegar A niños Eso también está todo ¿Quién te está viendo atrás? Porque yo Tengo aquí Que tengo un target De la gente Que hace Que anda en moto Que anda en desmadre Que es como de mi edad Sí, claro Pero hay Gente que lo es de todos Güey, pues YouTube te dice Que si tienen cuentas Más o menos Cuánto es el rango O sea, no 10 años Obviamente Pero, güey De 18 para abajo, güey Mucha gente, güey De hecho, mis videos Ya los ponen como para adultos, güey Es lo que te doy No sé qué pedo Trato de hacer contenido Bien bonito Ya no sé qué Fijas encueradas Es que es lo que le gusta A la gente, güey Pinche amarillismo Le mama a la gente, güey Lo que le gusta a TikTok Lo que le gusta a TikTok Güey, nada más sacas Ay, accidente entre chingues Sí, güey Sí, güey Güey, pero no fue una vieja Se cortó la cabeza Chichis, güey También No sé qué pasado que dices Este pinche video La va a romper, güey Y nada Y mira Y nada más subes uno Viene acá Ajá No mames ¿Para qué me desgasto? Mejor contratas Una morra O un güey O chupapatas Algo Y ya, güey Ese güey sí nos va a buscar Te lo apuesto Que te va a mandar mensaje En el Aquí Cualquiera de los tres Que le manden Nos tenemos que decir Va, va, va Sí, sí, sí Y tú Cuéntanos ¿Qué sientes De eso? A mí sí me han pasado Cosas chingonas, güey Que yo a veces Ni me la creo Pero no es Uno Son un chingo, güey Personas que me mandan Este mensajes Diciéndome que gracias a mí Salieron de la depresión Que mis videos son Su pinche video Una señora con cáncer Que dice Güey, es que mi mamá Me alegra ese día y todo Y este Yo la verdad es que Sí hago videos para eso, güey O sea Sí para mi Para mi futuro Y les madre a los amigos Pero Yo sí le meto Vergazos de Pues no sé si de inspiración Pero como una Quiero ver Hacer cuenta compas Así de frente Y darles una cachetada Güey, ya tira tu pinche depresión Un día va a acabar todo en esta vida Un día te vas a morir Un día va a acabar todo Pero tú tienes Tienes algo bueno de ti, güey Que tienes una voz Muy como directa O sea Si escuchas Pero tú dijiste que eras como locutor, no güey O estuviste como locutor Bueno, pues En algún momento me hubiera gustado a mí O sea La vibra Esta pinche Me hubiera gustado, güey Pues de alguna manera también Este No sé Sí me late Sí me late mi voz Fíjate Sí me late mi voz Tiene 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 Sí me late hacer videos, güey Como por ejemplo Los panteones O sea Esas pinches reflexiones Yo no las Me las mamo yo, güey O sea Me pongo escribido Así Pero es en momentos Cuando estás como que Con eso En esa misma línea En esa misma línea Dices, güey Y son cosas que tú escribes Y las llevo a pinche video Y aparte porque te está pasando, güey, ¿no? O sea Porque tienes ese de, güey Estoy en ese momento, güey Pero ¿por qué tú vas a estar así, güey? Inspiras a mucha gente, güey O sea Yo espero que se les quede lo bueno La neta de los videos, güey Que esos pedacitos No los ven como algo aburrido, güey Los intros, güey O sea Porque Aparte de que te cuestan trabajo, luego Con un chingo de cariño Y un chingo de amor Para todos ustedes Y me mama ver los mensajes Que me dicen, güey Y unos pinches mensajotes, güey Llando tototes De que se abre la gente Y te cuenta Mi hermano falleció en un accidente No sabes cómo me conmoviste el corazón O sea Personas que me dicen, güey Te quiero regalar algo Te quiero invitar a mi casa Vente, o sea Cosas que no esperas, güey El chupapatas Dices, aquí te estoy esperando, papito No, está bien, mamón Yo no pensé llegar a tener ese alcance, güey Que recibes a través de una pantalla De hacer videos Es, o sea Por lo menos Yo nunca lo imaginé, güey Sí Nunca, nunca lo dimensioné Y es que sí se agradece Cuando mandan un mensaje de Buena Vibra Cuando mandan un mensaje De que se compraron algo A través de la inspiración De alguno de nuestros videos También cuando mandan dinero, güey Ah, sí, claro O sea Bueno, no lo vamos a hacer a la pendejada, güey ¿No? Ando de pre Una transferencia Sí te motiva cuando de repente Te llegan a 20 pesos, güey Algo Sí te motiva O sea, como creador de contenido Sí, sí, sí Sí te motiva Güey, el chiste de las vistas es eso, güey Hasta te sientes Sí Les gustó Sí te pone feliz, güey Por supuesto Fíjate Vamos a cerrar, güey Con una pregunta Ya fuera de mame Sí Que dice ¿Cuál es tu mejor consejo de vida, güey? Vas ¿O qué le dirías a esa persona? Así El mejor consejo que le puedas dar, güey Que te digan, güey ¿Cuál es tu consejo de vida, güey? Disfruta en el momento No, no tanto No pienses como que Va a pasar esto mañana Si no, como que ahorita Disfruta esto No, no pienses como en el Güey, es que tengo que hacer Güey, vive lo que estás teniendo ahorita No importa tampoco el dinero Porque a veces el dinero va A veces llega Este No te fijes en cosas materiales Porque no todo es eso, ¿no? A veces es más chido Como que un abrazo De decir, güey Te estimo un chingo El Y yo lo he visto mucho Yo soy muy apegado con mis papás Mucho Por dos Yo los abrazo, güey Les doy besos Y se siente chingón de que Retribuyas esa cierta parte de cariño Que te tuvieron muchísimo tiempo, güey Yo soy muy como de ese tipo de personas Si tú eres de ese tipo de personas O si tienes papás Si eres muy apegado, güey Dile un día Te quiero Eso, güey O un abrazo, güey Yo a mi mamá, güey A veces me la cuesta, güey Mucho monigote Y mi mamá es una cosita chiquita Y me la cuesta, güey Y es así como que, güey Qué chingón Y eso me llena como que bastante Qué chido Tú? Yo creo que el consejo Parece que te lo estudiaste, cabrón Pinche eslogan, ¿no? Sí, güey Como la Xochitl Xochitl Voten por mí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chito El pechicle El pechicle Un saludo a Un saludo a mi Claudia Ya sé que lo estás viendo Xochitl Tú, tú, mi reina Claudia No tienes que decir nada A mi preciosa No madre No madre Todo lo que digas Te creo Vas Ya está Yo Luego, por ejemplo Está culero decir Pero Un día se va a acabar todo O sea, va a llegar el día En el que ahorita Tú piensas Que tengo 33 años, ¿no? Nunca pensé yo Llegar a 33 años Al Chile Yo me burlaba de un compa Cuando tenía 25 Y yo tenía 14 Y ya le dupliqué la edad O sea, ya tengo 33 Un día yo creo que Se va a acabar todo Y tenemos que disfrutar El aquí y el ahora, güey Yo creo que hoy en día Tenemos que abandonar Un poquito más El pinche celular Sí, güey Porque Estamos, este Comiendo Yo lo he tratado de hacer En una comida, güey Con tu papá Con tu mamá Y estás aquí en el pit No, güey Estamos Estamos cagando La gacha El tiempo, güey El tiempo, güey Ellos Para todo, güey Lo que más vale Es tu tiempo, güey Para eso te rentas En una chamba, güey Y luego Pasan cosas que te vas a arrepentir De no haber hecho Como dijiste tú, güey No vivir con el ¿Qué pasará mañana? Pero sí disfrúte el hoy, güey Entonces Como dicen acá Unos compas, ¿no? Este Pues piensa No como si te vas a morir mañana Pero les voy a hacer una pregunta Ahora a ti, mi vida Si te dijeran, güey En un mes Te vas a ir con Diosito, güey Este ¿Te alcanzaría el tiempo Para hacer todo lo que tienes pensado? Yo tengo una mentalidad Yo tengo una mentalidad rara, güey No creo expectativas Realidad Ajá Yo soy más como que Ahorita no tengo planeado Tengo planeado como una semana, güey Dos semanas Pero más, ¿no? Es así como que lo que venga Pues es que no sabes Si vas a amanecer, güey O sea, hay personas que Se les para el corazón, güey Y como les digo en los videos Es un milagro, güey Y son morros, güey Y son morros Es un milagro, güey Estar bien, güey Sí O sea, el poder caminar, güey Hay personas que no pueden caminar Yo me la vivía antes, por ejemplo Hace mucho tiempo En hospitales infantiles, güey O sea, terminales Sales hecho mierda, güey Sales apreciando y valorando tu vida, güey ¿Tú crees que tú tienes pedos, güey? Sí, ¿no? No, miren Tus pedos no son pedos, güey Es pedos Hay culeros en los hospitales, güey Eso es lo que yo Tengo mucho de esa ¿No es filosofía? ¿No? ¿Qué dije? Sí, filosofía Este Doble mes de culo Te malas Tengo esa parte, güey, de decir Güey, tú no tienes pedos, güey No, güey Pedos es una persona que ahorita está en el hospital, güey Viendo si su hijo va a vivir o no va a vivir Me tocó verlo muchas veces Y yo, de forma personal No por mí Fuerte Por parte de mi familia Sufrimos algo Una cuestión Sí, ahí media rara, güey Y eso fue lo que te marca, güey De decir, güey No mames, no Puedo estar Esperando como que algo pase Es como que nada No, güey, yo creo que no No hay que perder el pinche tiempo Ajá, exactamente Pero si veo la neta La neta viene que sí Pónganse las pilas, chingada Madre Hijos de su pinche madre Provincia Ya hay que ponernos a chingarle Luego pasa que Hay momentos tristes, ¿no? Y todo el pedazo Bueno, es como todo Es un ratito, güey Ajá, amor No, toda tu vida Hoy vas a estar ahí Lo que sí es En realidad es que Esta madre Si no se hace perder Un verga de tiempo, güey TikTok, güey No, esa madre Me pasa a mí Scrolleas Ah, déjame Meto tantito Chingues tu madre Una o dos de la mañana Y sigues viendo Como el pinche gato Le hace Esta mamada Me dice Cuántas horas llevan redes Cuántas horas llevan creatividad Y cuestiones viajes A mí cinco horas Te chingaste Estoy en las pinches redes Te digo Ahora yo como lees Como Ah, cara derecha Tres, güey Tres horas, cabrón No, yo sí me mamo A ver, güey El tuyo Yo creo que yo sí me mamo Tú sí te mamaste Sí Pero si vemos el tema va Ay, yo te cagaste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue acá el pinche Yo no lo tengo timado, güey Es que es con tu inicio, pendejo Ahí Ah, ya vamos Nos ponemos pinches tacos, ¿no, güey? Vamos A ver, mis compotas Pues ya nos vamos Ya nos aventamos Una hora catorce, güey Ya de esta madre Es que Es que en el podcast, güey Que yo desde cuando Tenía ganas de hacerlo Y lo dejé de hacer un rato Por chamba, güey Hablas de todo, güey Sí Es algo chingón Güey, se supone que íbamos Hablar de preguntas Que nos mandan Eso sí, güey Ya terminamos hablando De cagadas De cagadas Disfruten, vivan Si tienen ganas de ir al baño Y chinguen a su madre El maestro Párense No se van a subir El chupapatas Súbale unos 15 mil baros Y ahí están Y la pensamos La pensamos Y tenemos boda Tenemos boda, señores ¡Bravo! Pero si vas al ritmo, tu blog ¿Cuándo hay boda? ¿Cuándo hay boda? Vamos bien Vamos mucho, güey No, es que Compaginan, güey Están en lo mismo Qué chido Mándale, mándale un mensaje Te quiero mucho Te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Y a la duna Un saludote Ahí, no, escucha Es un perro Es perro Perrita Perrita Oh, mami Son bien amorosas Güey, luego salchiches Y suscríbanse Ah, sí Suscríbanse A ver Urgos Urgos Bike Con Z Con Z Yo Bit M-T-B L-O-G-S BitMotoblogs Ah, yo dije Ya le cambió, güey Y yo soy el neto Pensé, pensé Pensé un chingo Güey, ¿te ibas a poner algún nombre? Sí, güey O sea, yo pensaba Ay, que era alguna mamada así, güey Pero nunca se me ocurrió nada Bueno ¿Tú por qué te pusiste a Urgos? Porque mi papá era luchador Y se llamaba Urgos ¿Sabías eso que su papá era luchador? No mames Urgos el guerrero No mames Pero él es con eso Vamos a las luchas Vamos a grabar un día Este güey es ¿Pero aquí el de Tlana o qué fuiste? No, a la arena, a la arena Vamos a la arena Allá la contemos Vamos Yo jalo Este güey Güey, ¿sabes de qué te tengo ganas, güey? De comprar los arroces Los arroces de los luchadores ¿Cuáles arroces? Vienen arroz, güey ¿No has visto, güey? No Que vienen arroces, güey De nombre de luchadores, güey Pero pinches arroces, güey Por los mismos de que los luchadores iban a comer Un chingo de proteína, güey Pero atascados ¿No los conoces Urgos? No mames Sí, no Entonces tu papá fue tu luchador No mames, qué chingudo Por eso me llamo Urgos ¿Pero ese es apellido? Un saludo a mi jefe Pues nombre ¿Mandé? Es nombre ¿Tú cómo te llamas? Yo, Jonathan Hola, virgo No sabía que sí ¿Por qué yo había sabido, güey? Es que tengo que Yo tengo Yo tengo nombre Yo tengo nombre Jonathan De este De película, güey Bueno, de Alexander Edgar Alejandro Edgar Alejandro Edgar Alejandro Simón Otra vez estás chupándole las patas Tú nada más tienes Hermes Yo nada más Ernesto, güey Ernesto Neto Neto Así llaman, papá Pero no, güey Pues hay que dos Claro Si tiene dos nombres ¿No? ¿No fue chido? Eh, está madre Pues vámonos a tragar unos pinches tacos Vamos a despedirnos de aquí Y ahorita les dejamos un pinche viditudo Como nos chingamos unos sabrosos tacos, ¿vale? Sigan los burgos Bitmotoblog Son a toda madre Güey, este no tiene que ser el único, güey Ya te están chingando Está bueno Hay que traer más, güey Más vloggers Va ¿A quién traemos? Sí cabe otro, güey, aquí Ya viste que la tabla se expande Más Otros dos Que pongan aquí en los comentarios A ver Pongan aquí en los comentarios Aquí en jalamos Hay un chingo ¿A qué vlogger? Ya que se va a ver A las morras, güey ¿Qué trae a las morras? ¿Cómo se llama la? Fresotota A la fresa Let's It's fresa Va Fresa A fresa Este va Anash Anasha Todas esas morras A la Josefa A la Josefa ¿Ah, se llama Josefa? No, no, no Yo no, no, no Le cagan que le llaman Pues Vámonos Espero les haya gustado Compotas Un ratito De desparo Pues Pónganselo donde se les antoje Mira Músculo, músculo ¿Vale músculo? No, yo no El último pierrotazo Para despedirnos No, güey No, ya me hubiera sido Luchador Uno y uno Uno y uno Y se acaba Dale uno tú Va Una, dos No mames Esto si me va a doler Güey, no mames Güey, ya me pegaste duro Ya, por favor No mames No mames Yo quiero ver Yo no más quiero ver Despacio, despacio Despacio Eres cómpito ¿Cómo quieres que te doy? ¡Ya, cabrón! ¡Ay, no mames! No, güey No, no mames Disculpen Ya no, güey No, no, no No, no Güey, chígate, güey Güey, me duele Ya, tranquilo Ya, tranquilo Tranquilo Respira Respira Pero leve No, no, leve Por favor Me duele un chingo, güey No Ay, a mí no, güey ¡Ah! Ah, te moviste, güey No, güey Es que a mí sí me arde, güey Ya, a mí no Ya, ya, ya Dale, dale Dale, dale, dale No, güey, me duele un chingo Dale, dale Así me tocó el otro día No, mames, güey Ay, me duele un chingo Ay, me duele un chingo